Aquí les traigo, bueno, este es mi primer video. Aquí les traigo lo que es el unboxing de la GoPro Hero 3 Black Edition. Este video es para México, ya que es obvio es en español. Y bueno, les voy a enseñar todo lo que trae esta. Bueno, esta no es mi primer cámara, ya he tenido otra GoPro. Tenía la White Edition, pero pues bueno, al parecer me fui por lo más grande, ya que me gustó un poco todo esto del video. Y pues, obviamente sé que no se compara la White Edition con la Black. Pero pues, vamos a ver cómo sale. Bueno, lo que es justo lo que trae, bueno, de frente nada más se ve que trae obviamente la cámara. Esta es su carátula de submarina. Trae el control de Wi-Fi para controlarla. Vamos a ver qué trae adentro. Trae manuales. Y una guía rápida de cómo empezar. Y una guía rápida de cómo empezar. El cable del Wi-Fi remote. Montaje. Esto es la cálcula para audio. Obvio, con esto no es submarino, si lo metes así, se descompondría tu cámara. Trae dos montajes que se pegan. Y esto blanco que es para que evite vibraciones cuando lo traes en un automóvil o en algo de movimiento. Se supone que lo blanco va justo aquí. La batería, que es más rápida que la anterior. Más durable, más bien. Y un pequeño anillo para el seguro del Wi-Fi remote. Aquí está la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Muy bonita el camón. Ahora, tengo que ver cómo remover esto. Ok. Este es el remote con el que puedes controlar toda tu cámara. Tiene un alcance de más de 180 metros, me parece. Vamos a ver. Es sumergible, lo puedes meter al agua. Mucha gente piensa que si le quitas esto, ya no lo puedes meter al agua, pero no importa si lo metes con esto o sin esto. De ambas maneras tiene sumergible. Y bueno, pues eso es todo lo que viene en el paquete. Espero les sirva. Próximamente voy a estar subiendo más videos con esta cámara, ya que ahora no tengo una micro SD apta para la cámara, ya que se necesita una buena memoria para que tenga buena calidad y todo eso sea más rápida. O sea, en la página te las recomiendan. Son caras, pero vale la pena comprarlas. Esto es todo lo que viene. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Gracias por verlo. Gracias.